Música Y no se me quitan estas ganas malditas de tu amare La chagra y se la lleven por el taquillo de cerveza Y la que me sigo en algo que me puse en la vida Música Desde que te pego, ando, piensa, piensa, piensa en tu cariño La verdad que me hace falta estar en la costumbre Que tenías tan bien jamás, no sé si hasta un niño Y no se me quitan estas ganas horribles de llamarme No sé si me has olvidado o el bello y lo he bloqueado Pero pasé por tu casa y al ganar de acercarme Música Música No vas pensando en ti Si tú eras tan chula de un lado O un padre de ser la misma, vas a ver detecar Tras y otro veinticuatro, me quiero borrachar Música